Nico Ginés, tercer lugar para vos en la final del Top Ray Junior en Buenos Aires. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad terminé teniendo no donde quería, pero bueno, la peleamos y pudimos dar un buen espectáculo, que es lo que necesita un poquito la categoría. Muy linda, muy linda la carrera y te tocó luchar desde el primer lugar, la segunda colocación, incluso cuando quedaste cuarto también, una muy buena lucha. Sí, 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 con Bauti. La verdad no sé qué le pasó, pero veníamos muy parejitos. Y después con campeones me tiré en la primera curva, me respetó, los chicos todos nos respetamos y eso se hizo una linda carrera. Muy buen nivel, le están mostrando y mucha paridad también en el Top Ray Junior. Sí, 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 ayer lo pudimos demostrar en la clasifica, que estuvimos a cuatro décimas de la pole. Lástima a la de Agustín que no pudo correr, pero si no hubiese estado linda. Felicitaciones, se ha disfrutado. Muchísimas gracias. Y bueno, dejame dar mis palabras al flaco, que la verdad que me pegó mucho ayer. Y bueno, para él.